Ingrata mujer Mujer yo te vengo a ver No existe una conquista Nomás te vengo a decir Que te borres de mi lista Que en mi lista te hallas Como aquella frena Que se hallan en los empeños Que se hallan ahí En venta especial Para el que compra repelos Yo ya no compro repelos Ni prendas que otro se ponga No soy de los limosneros Que recogen lo que sobra Si en este lugar Hay una persona Que la prenda se interese La cambio por otra Que a mi me convenga Aunque yo le derribete Rezale con devoción Al alma que anda perdida El que ama con dilación Recoge lo que otro tira Si en este lugar Hay una persona Que le guste la feriada La cambio por otra Que a mi me convenga Que a mi me convenga Aunque yo le dé coleada Rezale con devoción Al alma que anda penando Al alma que anda penando El que es de buen corazón En nada se anda fijando Al alma que anda penando Gracias.